La operación que se llevó a cabo en el día de hoy es una operación internacional que ha sido coordinada desde el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Nacional de Brasil. Es material que está siendo distribuido a través de las redes, en este caso peer-to-peer, que son en una de las softwares, el Emule. Nosotros como punto de contacto, incluso de la red 24-7, los objetivos que han individualizado nuestra provincia son en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Rousey, en la ciudad de Trelew. Son dos personas detenidas, a los allanamientos se llega en virtud de la investigación que se hace, son identificados como objetivos, no vamos a buscar personas para individualizar en ese momento del allanamiento. Es decir, llegamos por un guide, que es el usuario que utilizan en estas redes peer-to-peer, y llegamos a esos domicilios para poder establecer e individualizar. Se van relevando momento a momento en lo que es todo el país los resultados de lo mismo, hasta ahora van del 35%, en el país hay ya 14 personas detenidas, se han secuestrado infinidades de material, de dispositivos de almacenamiento, y lo que sí es importante destacar, que todavía se siguen cargando, y por eso no podemos dar mayores datos con relación a la individualización de los autores. Son dos masculinos. Son dos masculinos. diligencias que se han realizado en la zona de Puerto Madryn y Rawson, fundamentalmente, algún entrelew, y que tiene que ver con lo que se llama un operativo de Luz de Infancia 9, que involucró a siete países, y que ha tenido unos 70 allanamientos a lo largo y ancho de nuestro país, entre los cuales está involucrada nuestra provincia también. Nosotros recibimos una alerta, la base, el punto de Ciudad Autónoma, es la Fiscalía de Ciudad Autónoma, e inmediatamente, según y corresponda el IP, ¿verdad?, de cada computadora de cada lugar, se va avisando a los puntos de contacto que cada uno de los ministerios públicos fiscales tiene en el país, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.